Se les quiere mucho Seguimos gozando, seguimos disfrutando aquí con la buena música Por lo que contigo te quiere decir Pero yo te daré el amor, no lo sé a ti Y te daré lo que yo tengo Dolor, te mata, conocemos el amor Dolor, te mata, conocemos el amor Dolor, te mata, conocemos el amor Dolor, te mata Y tengo un acto con fuego Pero yo creo que quiero quemar Quiero revolverte el agua Del agua, del agua, del agua Del agua, del agua, del agua Se le dio, seguro de mi parte quiero continuar Se le dio, seguro de mi parte quiero continuar Dolor, te mata Dolor, te mata Te lleva en la tumba y con la ventaja Dolor, te mata Dolor, te mata Dolor, te mata Dolor, te mata Yo te estoy juntando con fuego Pero llego adentro que quiero quemar Quiero revolverte el agua Color, le mata la manos del uomo quiero llenar Como contentos de mi parte Si yo lo encuentro en cualquier lugar Que tanto en oscuro nos sorprende el día SE LE DOEN UNOSTRÓN QUIERO AMAR Serás tú, seré yo Ser seguro de mi parte quiero continuar Serás tú, seré yo Y al seguro de mi parte, quiero continuar será tu, seré yo YO QUIERO CONTINUO ENам Que los ponen y salen Dos de paca Guarda, llega en la tumba y luego ven y me salga Dos de paca Tienes cara, la blanca, la color Dos de paca Su herancia, que va de la luz en su eyebrow Dos de paca Venga, amigo, yo, tu olor de mi colabaca Dos de paca Esa es marca que no pasa como en la oración Mi nombre mata No levanta, no levanta, me dejes para por fin Mi nombre mata Por él me mata, por él me mata Mi nombre mata Esa es marca la rosa como en la oración Mi nombre mata Dejas de un recuerdo, un recuerdo tirado Mi nombre mata Por él me mata, por él me mata No te manda, que grito por mi amor, no te manda No te manda, que ayúdame mi caño No te manda, que grito por mi amor, no te manda No te manda, que grito por mi amor, no te manda ¡Vale por mi! ¡Vale por mi! No, 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 no me mata Me encanta contigo contigo mi amor Me encanta como el ventano como el que desespera Me encanta que el abrazo es como el dolor a vivir Otra vez Yeah, yeah Chuta al vez para que no me olvides Otra vez No, 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 no Ven, Marta Ven, Marta Ven, Marta